Música Que salga bien la foto eh, que salga bien la foto Déjame ver Sí, a ver si es cierto ¿Tú vas a ver si es cierto o qué? A ver si es cierto o qué Quítate tú de esa madre, vamos a aventarnos, va ¿Tú vas a ver si es cierto o qué?